Ayer la vi, solita, y me desespero, señorita, tu sabes que por ti me muero Déjame hablarte, déjame orientarte, que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Oye yo te quiero, la noche conmigo es probable, va a ser algo inolvidable No soy el culpable, de que tu madre a mi no me hable, no creo que te pueda dar una relación instable Y yo aquí tomiéndome un cable, como si fuera vulnerable, lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpables, intonables, estar contigo es algo saludable Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero Sin sufrimiento, hacerte alento, quiero hacerte mía, hacerte alento Sentir tu cuerpo, tu movimiento, hacerte mía, hacerte alento Yo te quiero, tú me quieres